Ciudadanos consultados en las calles de este municipio de San Francisco de Macorís externaron su posición en torno al tema de la reelección. Las posiciones encontradas no se hicieron esperar. La interrogante, ¿cree usted Danilo Medina optará por la reelección de cara a las elecciones de 2020? A joder hace 10 años de hacerlo ahí. No, no, no puede elegirse, ese es malo, ese es malo. Pero para Danilo que venga el Leonel mejor. Pero eso es lo mejor que hace elegirse para que pierda más conforme, porque quien que sabe dejo desgraciado. Eso es lo mejor que puede hacer y elegirse. No, no, que sí, que no vamos a quedar ahí. Que sí, que no vamos a quedar ahí, la reelección va. Claro que sí, que se va a volver a elegir, no hay más nada. Siga para allá. Claro que sí, pues ya vi quién más. Claro que sí, porque es dueño de este país. Los pelereces son los dueños de este país. Oye, que yo te dé acuerdo, que no te dé acuerdo, ¿quién lo va a impedir eso? Dígale, que haga lo que quiera. Bueno, es como lo que acaba de decir el amigo aquí. ¿De qué le vale a uno opinar diciendo que no? Si él hace lo que él le da la gana en hoy país. No, porque lo deje a Leonel Fernández. ¿Qué dota que te dé que... Que sea Leonel Fernández, que vaya. Que no sea Danilo. Que no sea Danilo. Porque tiene un grupo de ladrones ahí en el palacio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!